Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Nubia Red Magic 6R. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí más abajo abrimos la pestaña La Última, Información del Teléfono, y aquí buscamos esta información, Número de Compilación, y la pulsamos varias veces hasta que aparezca, bueno, esta información aquí. Y ahora, bueno, salimos de aquí, y abrimos, estamos en Ajustes, y abrimos la opción Otros Ajustes de Sistema, y las opciones para desarrolladores se encuentran ahora aquí. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas en un clic. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!